El ELN está sirviendo como una herramienta que tanto Maduro como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia lo pueden utilizar para acercar sus gobiernos porque van a decir que tienen enemigo común, este narcotráfico, narcoterrorismo y buscan ese conflicto en la frontera que ellos mismos fomentan para buscar este diálogo de paz. Y ese diálogo de paz es un montaje simplemente para buscar comisiones binacionales que van a construir para poder operar en los dos lados de las fronteras. ¿Tú estás pensando en recrear la Gran Colombia? ¿Quieren diluir la frontera? No, quieren borrar esa frontera, quieren que militares venezolanos operen en Colombia, militares colombianos operan en Venezuela y en el tiempo reconstruir una patria que van a decir que es la misma economía, la misma incentiva y bajo este van a decir con el corazón de Simón Bolívar, no sé cómo lo van a pintar, pero van a reconstruir esa patria, pero la diferencia de ese momento de Gran Colombia que fracasó en ese momento también y va a fracasar otra vez, pero la razón que van a hacer es que están usando el motor de narcotráfico, eso es lo que le están uniendo. En cierta forma ya hay un país cuando estamos hablando de narcotráfico porque todo ese flujo, ¿no? El ELN opera en Colombia, opera en Venezuela y cruza la frontera con toda tu libertad. Entonces ellos son una herramienta simplemente para un tipo de conquista que los dos están dando. Hay algo que me da miedo porque puedas tener razón en esto, porque además tú dijiste en el 2019 no se enfoquen tanto en Venezuela, en Guaidó, tú no eras tan optimista con todo este movimiento, más bien creías que Estados Unidos estaba descuidando Colombia, Brasil, México, estaba descuidando otras zonas que necesitaban más atención. Sí, es que yo nunca vi al régimen de Maduro como un gobierno, jamás. Yo vi al régimen de Maduro como una red, una red que no respeta fronteras, que no respeta el Estado soberano, no respeta la democracia y vi que esa red estaba operando en todo el continente. Entonces yo dije, cuando vas a luchar contra una red, no buscas atacar el núcleo, buscas cortar los pedazos para debilitarlo y después atacar el núcleo. Y lo que yo vi es al revés, estaban tratando de atacar el núcleo y mientras eso hacía, se estaba respaldando de sus alianzas hitos nacionales, estaba fortaleciendo las extensiones. Y lo que pasó es, no ganamos ahí en Venezuela y lo que pasa es que ahora esa red que está en todo el continente está más fuerte que nunca. Entonces a Maduro le importa muy poco de Venezuela porque no le importa gobernar y no hay nadie que le pueda hacer. Le importa capturar México, Guatemala, en los años vienen las elecciones de Argentina, en las elecciones de Guatemala. Entonces está buscando ese tipo de cambio para orientar no solo toda América Latina en términos de gobiernos contra Estados Unidos, pero los latinos mismos contra Estados Unidos. Lo que yo no entiendo es cómo Estados Unidos permite que eso pase y le resta importancia a América Latina y no parece ahora ser una prioridad en la política exterior. Es que lo que pasa, Carla, es que mucha gente piensa que Estados Unidos entendía todo esto y no es así. ¿Cómo es que la primera potencia del mundo no entiende esto? Porque somos en la primera potencia pero somos en democracia y hay diferentes ideas, ¿no? Las ideas que tiene Joseph Humira no son las ideas del gobierno de Estados Unidos. Yo voy y participo en las reuniones pero discuto y alguien puede decir no, no estoy de acuerdo, tengo mi punto, yo tengo mi punto y eso es una democracia. Pero a fin del día yo creo que las acciones hay que tomarlas en base de un tipo de estrategia y eso es lo que nos faltó, una estrategia para América Latina. Tú decías que había mucho de ingenuidad porque yo te preguntaba ¿este regreso de los narcosobrinos va a generar algunos odios y van a empezar a enfrentarse entre carteles o cómo va a ser esto? Y tú decías ese es el error de los venezolanos que siempre creen que pueden contar con la Fuerza Armada, fue lo que pasó el 30 de abril. Yo voy a decir exactamente lo que decía el gobierno de Estados Unidos en su momento sobre eso porque eso lo estoy escuchando desde el 2013, la guerra de los narcos en Venezuela, que este cartel contra el arquitecto. Que va a haber una implosión. Todos vimos los sopranos, todos vimos Godfather, que qué pasa cuando mafias pelean con mafias. Cortan las cabezas de la otra mafia. ¿Cuándo un cartel en Venezuela ha cortado la cabeza de otro cartel? Esa es la pelea más suave que he visto en mi vida. No secuestran familiares, no matan a nadie porque ellos mismos están engañando a la comunidad internacional para que piensen que hay una oportunidad para que hagan errores. Eso nos llevó al cucutazo, eso nos llevó al 30 de abril. Ellos usan sus mismos decidentes para infiltrar el mundo y engañar y montar contra narrativas que hacen que la posición caiga y después que los aliados como Estados Unidos los siguen. Entonces eso es guerra simétrica y el régimen es muy bueno en eso. Maduro ganó. No, ganó en su momento, claro, ganó en su momento, pero lo que pasa es que ellos siempre subestiman algo y ellos también subestiman al estadounidense porque piensan que el estadounidense es muy ingenuo y todo, pero se olvida en la historia porque en la historia de Estados Unidos nosotros nacimos de una revolución, nacimos de una rebelión. si vas a Texas, si vas a Midwest, si vas a Ohio, esa revolución existe en Estados Unidos. Lo que pasa es que el americano en común no se da cuenta de que eso está pasando. Cuando el americano en común se da cuenta que algo en América Latina como Venezuela está acabándose con Estados Unidos, se va a levantar una conciencia como ellos nunca han visto. ¿Qué oportunidad tenemos nosotros de vencerlo? Tiene que levantar la conciencia americana de Estados Unidos y no solo se trata de Maduro, se trata de toda la región porque lo que está pasando en Venezuela ahora está pasando en muchos países. Yo creo que Bolivia está en un peligro muy grande. Pero tú no pierdes la esperanza, ¿cierto? Porque nunca se acabó. Nunca se acabó. O sea, no sé dónde se acabó. Tú decías, me lo decías ahora antes del programa, ya hemos estado en este momento, podemos volver a levantarnos de aquí. Mira, cuando nosotros ganamos la guerra revolucionaria en Estados Unidos, estamos a punto de perder contra los británicos y pues no fue por los últimos esfuerzos de los últimos soldados que todo se convirtió y tenemos una república, ¿no? Y eso es el espíritu de Estados Unidos. ¿Por qué ganamos las Olimpiadas? Porque ya ganamos en todas las competencias porque nunca rendimos y ellos no entienden eso, pero lo van a entender. Gracias, profesor. A ti. Como siempre, por lo que aportas a este programa. Elliot Dayruns está con nosotros al regreso de esta pausa.